Mis queridos amigos, este próximo domingo 28 de julio tendremos la jornada mundial de los abuelos y adultos mayores. Se celebra en cercanía de la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. Para este año, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos anima con un lema, en la vejez no me abandones. Esto se refiere primeramente a Dios, que nunca nos abandona porque con su infinita misericordia siempre atiende nuestras necesidades y carencias, pero también se refiere entre nosotros. Es un llamado a que no perdamos de vista la dignidad que toda persona tiene, desde la concepción de la muerte natural. Y por lo tanto, el adulto mayor, el anciano, los abuelos, con la pérdida de fuerzas físicas y la agilidad mental, no pierden su dignidad y tampoco su riqueza, porque la experiencia que tienen y la misma situación vital de ellos es un tesoro para toda la comunidad. Es por eso que le decimos no al individualismo. El individualismo muestra su fracaso en muchos momentos, pero particularmente cuando en la ancianidad nos damos cuenta que necesitamos tanto de los demás. Por eso decimos nosotros, sí al vínculo entre las generaciones, sí al diálogo, sí al intercambio fraterno, alegre, amistoso, con la apertura de mente de los jóvenes hacia los mayores con su experiencia y de los mayores hacia los más jóvenes con su novedad, con su vitalidad. Alegremosnos por esta riqueza que tenemos en la sociedad, que tenemos en nuestras familias. Y con ocasión de esta próxima jornada honremos especialmente a los abuelos, a los bisabuelos, a los adultos mayores con una visita, con un gesto de cariño, con una atención y también a nuestras comunidades parroquiales. Que Dios nos bendiga.